Sí. Y bueno, aquí vamos de nuevo a este aeropuerto de Los Ángeles. Y ahorita nos mandaron para estar como en esta aerolínea, hay que caminar bastante porque queda bastante retirado. Así se va. Por el aeropuerto de Los Ángeles, miren, estamos en camino a la sala de abordaje. Los Ángeles Los Ángeles Los Ángeles Los Ángeles Los Ángeles